Familia, seguro que alguno de vosotros se está volviendo loco Intentando sacar en los gachas la sentenciadora El nuevo Claymore de 5 estrellas que han sacado en Genshin Impact Que lo tenéis en el nuevo banner Pues chaval, espérate Porque te voy a decir si merece la pena hacerte con este Claymore o no Así que lo dicho, espérate, deja el puto razón ahí Y escucha esto, porque este Claymore de 5 estrellas Si, no parece un Claymore, es un puto hacha Así que si no merece la pena, al menos talamos árboles Vamos a currar al puto bosque, gente Eso sí, este Claymore destaca por potenciar bastante el ataque de su portador A la vez que incrementa el daño producido por su habilidad elemental Así que chaval, de momento no vamos al bosque Aunque bueno, por desgracia gente Tiene una pasiva que no termina de encajar del todo con muchos personajes Y no podrán sacarle todo el potencial Pero eso no quiere decir que no le puedes equipar a algún personaje Es que tiene unas estadísticas bastante buenas Y antes de ver las estadísticas de esta espada Tienes que tener en cuenta Que si queremos activar los efectos de este arma Tendrás que llevar un personaje geo en tu equipo sí o sí ¿Esto por qué? Porque necesitaremos crear múltiples fragmentos de cristalización De forma regular para así poder activar la pasiva de este arma Que lo que hace es aumentar el daño de tu habilidad elemental Eso tenerlo en cuenta gente Si quieres llevar este arma También tendrás que llevar un usuario geo en tu equipo Que si no, la pasiva no funciona Y dicho esto, vamos con las estadísticas de este Claymore Y como veis el ataque base es bastante elevado En comparación con la mayoría de mandobles que tenemos en el puto juego A ver si no llega a superar a la oda de los pinos Que cuyo ataque se va al puto cielo Pero gente, está bastante bien No nos vamos a quejar Un Claymore hacha Y tiene buena hostia, buena hostia tiene Pero ya si vemos su estadística secundaria La probabilidad de crítico Como era de suponer Al tener un ataque base tan exageradamente alto Pues su estadística secundaria es bastante reducida Que esto pasa siempre con las armas Si tienes buena estadística base La secundaria puede ser una mierda gente Aunque esta no es una mierda ¿Por qué? Porque es probabilidad de crítico Y es una de las mejores Que como veis en el nivel 90 Solo nos va a dar un 22,05% de probabilidad de crítico Que eso para un Claymore de 5 estrellas Y en el nivel 90 es una mierda Es que hay Claymore de 4 estrellas Que aportan más probabilidad de crítico Pero bueno, sí, está bien No nos vamos a quejar No nos vamos al puto bosque todavía Espérate Porque lo más interesante de este Claymore Es su pasiva ¿Esto por qué? Porque podrá aumentar el daño De la habilidad elemental de su portador Hasta en un 36% Eso sí, esto en el refinamiento de nivel 5 Que para sacar 5 hachas de estas Sí, te vas a quedar sin dinero gente Pero bueno, en el refinamiento de nivel 1 Nos va a aumentar en un 18% Que no está nada mal Eso sí, para que pase esto Tendremos que recoger dos fragmentos de cristalización Y es por eso que os recomiendo Llevar un personaje Geo en tu equipo Porque si no, será imposible Obtener estos fragmentos de cristalización Ya sabes cómo se obtienen estas cosas, ¿verdad? Eh, sí, hola, buenas tardes Pues para obtener esta cristalización Solo tendrás que hacer una reacción elemental Con el elemento Geo Y ahí tienes cristales por los suelos Muy bien Esto parece mi puta habitación Pero muy bien Y por ende necesitaremos a un personaje Como Zhongli o Albedo O si son dos personajes de Geo Pues mejor Que así consigues más rápido La bonificación de la pasiva Y así aumentar el daño De la habilidad elemental Ja que mate gente Ahí está Un personaje Geo Si o si Si o si Y otro aspecto que tienes que tener en cuenta Es que si Nos va a aumentar En un 36% El daño de la habilidad elemental Pero chaval Esto solo dura 0,2 segundos Eh, sí Buenas tardes Eso es un tortazo Porque después de que pase 0,2 segundos Esta bonificación ya no existe Una hostia Una hostia bien dada Bien dada Y por ende os recomiendo Que no uséis las habilidades elementales Que hagan daño durante cierto periodo de tiempo Esto por qué Porque solo se verán beneficiadas Por el primer golpe que asesten Y ya para ir terminando Y algo muy extraño de esta arma Es que la pasiva la puede activar Cualquier miembro del equipo Que eso es algo bastante positivo gente Ya que si tuviéramos que coger Si o si los fragmentos de cristalización Con el portador de este arma Pues seguramente No activaríamos la pasiva En algunas ocasiones Por eso digo Que llevéis dos personajes De elemento geo Que así será mucho más fácil Gente No te vuelvas loco No te vuelvas loco No, 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 no Pa' loco Estoy yo Ahí está Y ahora sí que sí ¿A qué personaje se la pongo? Eh, sí Eh, el hacha gente Claymore Cinco estrellas El ot Eh, sí Eh, a qué Eso es Pues familia Aquí os voy a recomendar Cuatro personajes Para utilizar La sentenciadora Así que Escucha esto Porque el primer personaje Que te voy a recomendar Es Deja Ya que podría haber sido Un arma increíble Para este personaje Pero gente Como he dicho Perdemos el bono de daño En 0,2 segundos Después de hacer Daño con su habilidad elemental Y con Deja Pues esto Pues se va a la mierda Se va a la mierda Ya que no le podremos sacar Mucho partido Aunque bueno Las estadísticas Están bastante bien Ahí ya Tú eliges Tú eliges Pero si no tienes a Deja También le puedes poner A Freminet Que la habilidad elemental De este tío Es su fuente principal De daño Y podría llegar a ser Un perfecto arma Para él Pero familia El problema de Freminet A la hora de llevar Este mandoble Es que la composición De sus equipos No es muy óptimo Meter un personaje De elemento geo A Freminet No le pega Un personaje De elemento geo Es que no le pega No le pega Eh no Y ya sabes Que sin un personaje geo Pues no le podremos activar La habilidad pasiva A este arma Y por ende La bonificación Se va a la mierda Pues gente Si tenéis a Freminet Pues si Le podéis equipar Este Claymore Pero tener en cuenta Que también tienes que poner Otro personaje De elemento geo Que no le pega Una mierda A Freminet Pero bueno El hacha Tiene estadísticas buenas Como he dicho Así que ahí está Tú eliges Otra vez Tú eliges Y otro personaje Que os recomiendo Para llevar Este arma Es Diluc Que es verdad Que es un arma Que no le termina De ir nada mal Ya que este arma Le aporta Buenas estadísticas Y además Este personaje No tendrá Ningún problema Por ir acompañado Con algún personaje De elemento geo No es como Freminet Gente A Diluc Le da igual Con quien va Este da de hostias A todos Da igual Su acompañante Da igual Pero si Hay un problema Es que siempre hay un problema Con este puto hacha Gente Porque como he dicho La bonificación De esta pasiva Se va En 0,2 segundos Y eso quiere decir Que Diluc Solo podrá aprovechar Esta bonificación En su primera hostia De la habilidad elemental En las siguientes hostias No hay pasiva Gente No hay bonificación Pues eso Solo le va a bonificar La primera hostia Que no está nada mal Pero gente No merece mucho la pena ¿Verdad? No merece mucho la pena Y ahora si que si Vamos con el mejor personaje Que puede llevar Este Claymore Que como no Es Navia La nueva personaje Que han sacado En Genshinipa Gente Navia Navia Que tengo mil videos En mi canal Navia Gente Porque si Se han esmerado Bastante Para que solo Navia Sea capaz De sacar Todo el potencial De este arma Ya que como habéis visto Siempre hay algún problema Siempre hay algo Siempre hay algo Pues con Navia No Puesto que ella Necesita generar Una gran cantidad De fragmentos De cristalización Para poder generar Un daño masivo Con su habilidad elemental Y además Esta puede aprovechar La potenciación Que ofrece Esta pasiva Sin ningún tipo De problema Esto porque Porque Navia Es de elemento geo Así que el 50% Del trabajo Ya lo tienes hecho bro Pero además De la gran bonificación Para su habilidad elemental Que en verdad Ya genera Un daño Bastante masivo De por si Pues aparte de eso Le va a aportar Una gran cantidad De ataque base Cosa que se complementa Bastante bien Con ella Porque si no lo sabéis Es uno de los personajes Con mayor Ataque base Del puto juego Esta tía Te revienta Con los rifles Con los cañones Y con su paraguas ¿Sabes? Y no hay que decir Que le sacara Muchísimo partido A todas las bonificaciones De ataque por ciento Que consiga esta Es que de por si Es una bestia Pues si le pones Mas bonificaciones A esta waifu Chaval Destruyes el juego Eh si Cambia el juego Porque te has pasado Te has pasado El puto juego Pues familia En resumen Si Es una buena arma Pero como habéis visto Tiene sus restricciones Con su habilidad pasiva Que es una maldita locura Gente Parece que solo Navia La puede aprovechar Al máximo Pues ahí lo tienes Si tienes a Navia Ahora mismo Tienes a Dios Adiós gente Hombre si consigues Esta hacha Que si no Bueno también Si Pega Pega Si 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 Y ya sabes Si te ha gustado el video Dale a like Suscríbete Para no perderte nada Sobre Genshin Impact Y comparte esto Con tus colegas Que seguro Que están dudando En ir A por este hacha O no Pues chaval Aquí tienes El puto video Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!